Esta es Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. La caída del muro de Berlín es ciertamente uno de los fenómenos políticos más resonantes de los últimos años. Su impacto, que significó algo tan importante como el término de la Guerra Fría y la muerte de las utopías, ha sido analizado largamente en todos los foros políticos internacionales. Sin embargo, poco se sabe de los efectos que este derrumbe provocó en los jóvenes que adscribían al socialismo. Nuestro país recién se asomaba a la democracia cuando esto ocurría en el resto del mundo. Y Rodrigo Hidalgo, el protagonista del Mea Culpa de hoy, es un joven cuya vida está influida desde niño por todos los fenómenos políticos que se desarrollaron en nuestro país y en el mundo en las últimas décadas. Su infancia, por ejemplo, está marcada por el exilio. Su adolescencia, por la opción de la lucha armada. Su juventud, por el derrumbe de sus utopías personales e ideologías, que lo convierten en un delincuente audaz y experimentado. Paradójicamente, solo su permanencia en la cárcel le da un espacio, por primera vez en su vida, para detenerse y reflexionar sobre su propia existencia y también, por primera vez, para dar cabida a sus sueños y proyectos personales. Los invito a conocer el Mea Culpa de Rodrigo Hidalgo. ¡Gracias! Estamos en la cárcel pública de Santiago. Para ojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. ¡Gracias! 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 El 13 de agosto de 1961, se construyó el Muro de Berlín. Nació para impedir el éxodo de alemanes del este al oeste. Pero en realidad, dividió a un país en dos. 29 años más tarde, su destrucción se transformó en un símbolo de esperanza para la humanidad. Esta historia comienza con el regreso a casa de una familia, como tantas otras, que debió ir lejos de su tierra, solo por pensar de una manera diferente. Los años de exilio fueron una dura condena para el matrimonio de Hidalgo García, y también la razón de profundas huellas en el alma de sus hijos. Transcurría la década del 80, y si bien los padres volvían antes de lo esperado, tenían la sana intención de incorporarse a la vía ciudadana lejos del compromiso político. Pero nunca sospecharon que el pequeño Rodrigo Hidalgo se había preparado para otra opción. A los 11 años ingresé a la juventud comunista en el exilio, en San José de Costa Rica. Más que nada, mi participación en aquel entonces se limitó a la solidaridad con la Revolución Nicaragüense. Desde juntar ropa para los refugiados, hasta pasando por pelar mi maní, y me duele una bolsita y sellarlo para los combatientes del Frente Santillista. No pasaron muchos años para que la personalidad de Rodrigo Hidalgo aflorara con rasgos de líder en el Liceo 7 de Santiago. El clima reinante era caldo de cultivo para generar pensamientos opositores al gobierno de la época. Aquí se fraguaron muchos tópicos idealistas, que en manos de la juventud resultaron avasalladores y vitales. Ya en aquella época asume una categoría más de acuerdo a su personalidad. Se convierte en presidente del curso y del liceo. Posteriormente su oficio como dirigente y sobre todo su alto poder reflexivo y de convicción, lo llevan a ocupar importantes cargos en las cúpulas de los estudiantes secundarios de Santiago. Entre tanto la experiencia de no encontrar trabajo con facilidad, y al haber tenido que asumir estoicamente una nueva relegación de tres meses en el norte del país, convierten a los padres en individuos sumamente sensibles a las actividades extraescolares de su hijo. Quizás aquí se deja traslucir la obvia secuela de un camino que para el entonces adolescente Rodrigo tuvo sus comienzos en la más plena infancia. Mi papá se fue al exilio a principios de diciembre del 73 y el día de la Pascua estaba solo con mi mamá y yo y mis dos hermanos que eran más pequeños, mi hermana tenía cuatro y mis hermanos chicos dos. Yo tuve que ir a buscar los regalos que el viejito pascuero les hacía a ellos. Yo hasta ese día creía en el viejito pascuero, pero tuve que acompañar a mi mamá a buscar los regalos. Pero entonces hubo una ruptura con mi referente imaginario. Y el niño se sustenta en lo imaginario. Y yo de ahí me cambió la vida, me cambió la infancia ese hecho. Y eso fue provocado porque mi padre tuvo que salir al exilio. Entonces yo vivo la violencia desde mi infancia, sin tener parte en ella. Luego regreso a Chile y también vivo una violencia, ¿por qué? Porque mi papá no encontraba trabajo, porque insistía en la estima, etcétera, de haber sido militante de un partido. Luego es golpeado, es brutalmente torturado, se le arregla a Capizagua. Yo fui violentado. Ahora, hay distintos caminos para asumir esa forma. Hay caminos de mucha gente que opta por... por eludir esa responsabilidad, por no hacer nada. Yo no opté ese camino. Yo opté por el camino de involucrarme, de ser partícipe, de tratar de cambiar lo que estaba sucediendo. Y como yo creí que era lo correcto, era hacer frente a la violencia, anteponer la violencia, la violencia revolucionaria, la autodefensa del pueblo. Sus condiciones como estudiante y las posibilidades económicas de la familia le permiten acceder sin problemas a estudios superiores. En el Arsis, ingresa a la carrera de sociología, que obviamente responde a todas sus inquietudes reflexivas. Como era de suponer aquí, sus incursiones en el campo de la política adquieren mayor definición y se transforma en un fiel intérprete de las juventudes comunistas, con todo lo que ello significa, sobre todo, en una sociedad que prohíbe el ejercicio de los partidos políticos. Confundidos en la vorágine de manifestaciones opositoras, la juventud se juega a su etapa y se acerca sin temor a los estadios límites de la violencia. Inscuido en planes para acceder a una sociedad más idílica, Rodrigo Hidalgo se inserta como uno más de aquellos que optan por la lucha y el enfrentamiento. Así, todas las formas de lucha, fundamentalmente la Armada, conforman su militancia. Cada acción que nosotros hacíamos era obviamente para golpear al Estado, para desarticularlo, una conducta agresiva de parte de nosotros. Y que respondía, obviamente, a tratar de influir subjetivamente en la masa, en las condiciones subjetivas que se estaban dando en el país, de influir de manera positiva para que la gente empezara a tomar conciencia y salir a las calles y se volcarse a la desobediencia civil de aquel entonces. A lo que nosotros denominamos luego la rebelión popular, la sublevación nacional de masa, que era el objetivo en aquel entonces para poder desarticular la dictadura. Y obviamente en ese proceso político había que estar preparado para todas las formas de lucha. Y todas las formas de lucha explicaba también la Armada. Y obviamente la Armada yo me involucré de lleno. Y eso significó aprender todo lo militar. O sea, me perfeccioné en esa cosa desde manejar, desde disparar, de conocer todo el terreno de la operación urbana, la planificación, cómo se hacían las cosas. Todo en términos científicos, obviamente. La decisión estaba tomada. Y las formas para acceder al poder en su etapa de estudiante universitario eran intrínsecamente atrevidas. En permanente riesgo con su vida. La participación de Rodrigo en las altas esferas de las juventudes comunistas es significativa. Y él le otorga a esa instancia la única opción de vida. En su compulsiva vida, Rodrigo tiene un hijo con una pareja anterior. Pero el amor de su vida es la hermosa Paola, a quien conocen actividades comprometidas con la militancia. Se convierte en su único respaldo afectivo y el hombro de sus reflexiones. Luego del triunfo del presidente Elwin decide participar de lleno en el sistema democrático. La caída del socialismo real lo hace cuestionar su partido y sus duras críticas lo llevan a renunciar. Y ahí yo me doy cuenta de que el camino obviamente era meterse de lleno a la institucionalidad y participar en la política desde ahí, desde dentro del sistema. Y luego viene un hecho que paradoxalmente ocurre casi en la misma época, que es la caída del muro de la línea. Y que en términos concretos significó, y simbólico diría yo, la caída de los socialismos reales. Entonces eso lleva a un cuestionamiento. O sea, yo desde que entré a la juventud comunista y hasta ese minuto estaba seguro de que en los socialismos reales no se liberaban los derechos humanos. Yo juraba que había democracia, juraba que se habían superado las plazas del capitalismo. Estaba seguro de eso, me creí esa historia que nos vendían los comunistas soviéticos, este chico en lo vato, etc. ¿Eso fue una forma de ver que nuevamente Pejito Pascuero muere? Sí. De hecho, sí. O sea, fue muy duro, fue muy duro para mí porque recuerdo que emocionalmente me... tuve muchas crisis. y siento que... que di todo por el partido, di toda mi juventud. Frustré muchos sueños personales. Sin embargo, hoy día el partido, la Jota, la Jota, que era mi mundo, que ahí yo desarrollé toda mi vida juvenil. Mi espacio afectivo se dieron en torno a eso. Mi espacio recreativo se dieron en torno a eso. Uno vivía en torno a quienes conformaban sus pares porque eran mi grupo de pares. Y hoy día, me están dando la espalda, entonces, bueno, yo aprendí un montón de cosas. Aprendí entre ellas a utilizar la arma. Y utilizar la arma, dije yo, bueno, me puede servir para... para acceder a cosas de las cuales yo me había privado. Y... y de pronto, sin darme ni cuenta, sin pensar en nada, estaba... conformamos con amigos de antaño, con los que habíamos trabajado juntos en muchas oportunidades, y que ya todos habían también separado del partido, un grupo para... para... para realizar derechamente los robos para nosotros. el primer acto de transgresión social cometido por la banda de Rodrigo afecta a la canicería Dark ubicada en la calle Rancagua 0206. Premonido de pistolas a fogueo ya que aún no contaban con dinero para comprar armas, el trío hizo gala de todos sus conocimientos operativos tácticos para lograr un botín de 285.000 pesos. ¡Vamos! ¡A suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! El éxito en su debut como delincuentes disfrazados intelectualmente de transgresores sociales lo llevó a planificar asaltos más pretenciosos. El 19 de agosto deciden atacar el motel Niágara. El trío de ex militantes del partido comunista llegó al lugar en un taxi robado. ¿Ya hay un cabaño? Sí, estoy ahí. Esta vez las armas eran de verdad y el asalto tenía por ende más osadía que planificación. desde el punto de vista monetario el robo fue menor ya que sólo pudieron rescatar como botín 320.000 pesos. La situación personal de Rodrigo se complica cada vez tiene menos argumentos para justificar su bonanza económica. En cierto modo vive una locura consumista llena de regalos a su polola y gasta dinero a raudales. Ella no obstante sospecha su oscura procedencia. En pocos meses a la banda de Rodrigo se le atribuyen más asaltos y pingües ganancias. El hecho de arriesgar la vida en cada delito tiene suspenso y emoción que cautiva a Rodrigo pero aún así hace planes para unirse a Paola y tiene también la íntima esperanza de retirarse pronto de esta lucrativa actividad. Precisamente con el afán de abandonar pronto su paso por la delincuencia el trío de ex militantes comunistas planifican concienzuamente su próximo y quizás el más importante golpe el asalto a las industrias sumar. El proyecto significó un mes de estudio. En el sector de independencia robaron un taxi y se dirigieron a la calle El Pinar 172. La idea era hacerse pasar por un abogado de un funcionario recientemente despedido quien acompañado por un dirigente sindical asistían a una reunión prefijada telefónicamente con el pagador de la empresa. Sí, buenas tardes me esperan soy el asesor jurídico del sindicato. Es casi patológico el fenómeno que comienzan a vivir estos asaltantes. Particularmente Rodrigo Hidalgo se jacta que en cada oportunidad los riesgos deben ser mayores a tal punto que las posibilidades de salir con vida son cada vez más difíciles. En definitiva los asaltos se transforman para ellos en una locura sin límites. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Los asertantes lograron esta vez la no despreciable suma de 14 millones de pesos. Yo creo que Rodrigo tenía mucha rabia, no quiero justificar lo que hizo, ni lo que hicieron muchas personas que se movieron de forma similar, yo creo que la experiencia de vida que tuvo Rodrigo fue muy fuerte y tuvo que enfrentar cuestiones que no cualquiera sale bien parado de ahí en un principio y siempre estuvo manejándose por ese lado de las armas y al final no pudo parar, yo creo que era tanto su obsesión y de hecho le era muy entretenido, le era un placer hacer, qué sé yo, asaltar bancos porque cuando después hablábamos y él me lo contaba, como que no sé... ¿Tú piensas que es una característica un tanto psicopática? No. 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 Yo creo que... Rodrigo sabía que lo que estaba haciendo al final no le iba a llevar a ningún lado bueno. De hecho, lo que él quería era hacer una cosa nomás, sacar harta plata e instalarse con un negocio para que nosotros nos pudiéramos casar, qué sé yo, y tener una vida. Bien, digamos. Te habías casado con él. Yo creo que si hubiese... Yo creo que en algún momento yo hubiese atinado y yo hubiese dicho en realidad esto no nos lleva a nada y yo no estoy de acuerdo, pero ahora que me acuerdo en la forma que yo hacía las cosas que yo pensaba, yo creo que ahí sí, yo estaba por casarme con él. Lo que acontece a continuación es sobre la estrategia policial de carabineros. Por una vía desconocida hasta ahora, dieron con el paradero de uno de los compañeros de Rodrigo, quien a la sazón había determinado abandonar la delincuencia en forma definitiva, teniendo como proyecto además continuar sus estudios y casarse. Apremiado por las circunstancias, su compañero de asaltos se convirtió en delator, y no tuvo problemas en entregar a sus cómplices. Todo esto, sobre texto de una condena menor. A fines de octubre de 1990, efectivos de carabineros llegaron hasta el hogar de Rodrigo Hidalgo, para proceder a su importante captura. El primer lugar de la ciudad de Rodrigo Hidalgo, fue prolijamente interrogado hasta descubrir que estas incursiones delincuenciales nada tenían que ver con su pasado político la factibilidad de haberse encontrado con un miembro del frente Manuel Rodríguez en plena vigencia reflectía para los capturadores un atractivo especial pero solo estaban frente a un caso absolutamente atípico de un ex militante que ahora solo robaba por lucro personal pero si participaste en la suma en el final nosotros no compartimos un accionar y lo que yo he calificado de una acción fundamentalmente delincuencial nunca compartimos un accionar delincuencial para desarrollar una lucha por ejemplo, por favor, de la democracia tampoco la compartimos en el periodista porque tenía un objetivo muy claro desde ese punto de vista nosotros no hacemos más que reiterar lo que en otras oportunidades hemos dicho digamos, rechazar un accionar que en este minuto y en el periodo actual no contribuye efectivamente a profundizar la democracia nosotros no hemos entregado un apoyo un apoyo desde el punto de vista político a Rodrigo fundamentalmente por las razones que te explicaba yo creo que lo fundamental que influyó en eso es marcar nuestra actividad como la actividad política por lo tanto a los militantes que cayeron que se convirtieron en presos políticos motivados por lo que era la lucha contra la dictadura sí, asumimos su defensa pública pero este no era el caso ¿de manera que tú no te sientas responsable por ser secretario general de un partido cuando ustedes le integraron armas concretas? como bien tú me lo dices por ejemplo estrategias militares o estrategias de lucha armada yo no he dicho que no tengamos responsabilidad ni que considere normal el que ocurra en situaciones de este estilo lo que he dicho fundamentalmente es que hay un momento en que se combinan tanto lo aprendido y la experiencia colectiva dentro de la organización en este caso la juventud comunista junto con la experiencia individual a mi parece que hay más motivaciones que llevaron a gente a actuar de la manera en que actuó gente por ejemplo como el caso Rodrigo pero yo me haría la pregunta también al revés de mucha gente que no actuó como Rodrigo que permanece en la juventud yo mismo que permanezco en la juventud y tengo una opinión y actúo de una determinada forma y tengo una determinada experiencia de lucha en contra de dictadura que la aplico en las nuevas condiciones que me toca desenvolverme políticamente ahora lo ocurrido en concreto con Rodrigo yo creo que en lo fundamental ya más la reflexión nuestra de acerar más por decirlo de algún modo lo que es el compromiso ideológico los valores que nos deben impulsar a nuestra actividad política eso es lo fundamental hoy día para nosotros porque eso se vio cuestionado con lo que ocurrió con Rodrigo no obstante la claridad de los hechos la prensa no escatimó titulares para dejar entrever dudas al respecto absolutamente confeso de sus fechorías ajenas a compromiso político llegó a la cárcel de Puente Alto desde la penitenciaría de Santiago a partir de que el instante este joven de 23 años comenzó a asumir el peso del encierro y todo el profundo significado de haber vivido violentado permanentemente por su entorno su insólito paso de dirigente admirado y ejemplar a delincuente común y corriente causó sorpresa en quienes conocieron su talento y compromiso social Rodrigo se me viene a la cabeza en ciencia media al tiro secundario WES uno de los estudiantes secundarios ahí nos manejábamos ahí lo conocí yo él venía del grupo Liceo 7 yo venía de otro grupo en realidad todos creíamos en en un proceso que iba a cambiar que nosotros íbamos a ser más o menos que libre que íbamos a poder cantar y gritar por las calles en el fondo eso era lo que decía Rodrigo y lo que decíamos todos nosotros y en esa estamos y la jugamos por esa hasta hasta que se nos fue el mito de la cabeza ¿qué características según tú él tenía? era muy expresivo el Rodrigo aceleradísimo todo lo quería el tiro todo quería pensarlo decirlo y realizarlo era muy muy acelerado o sea una característica pero que la tengo muy marcada de Rodrigo así ahora el caso de Rodrigo yo lo veo como atípico en el sentido de que no cogió ninguno de los dos caminos cogió un camino personal medio loco ¿no? o sea en el sentido de traspasar esa barrera digamos entre el delito justificado ideológicamente pasó rápidamente digamos a un delito que para cualquier mortal es un delito más digamos un delito económico un asalto etcétera creo que ese umbral fue crítico y eso no vivió él y no creo que no haya vivido otra persona tan atípicamente como él lo vivió esto tiene que ver la búsqueda y en esa búsqueda la desorientación yo diría que es un síntoma más de la desorientación que vivió una generación creo que eso es lo principal pero quizás lo trágico de su caso es que cuando él es detenido posteriormente él ya había reorientado su vida él estaba en un proceso de asimilación a una cierta normalidad social era una persona que había retomado su estudio formalmente una persona que efectivamente estaba siendo un alumno absolutamente normal discúlpame entonces lo trágico está allí cuando el hombre se incorpora a la vida cotidiana a la vida normal que hacen todos los jóvenes viene la mano de la justicia y lo detiene mientras la justicia analiza el caso y pondera la categoría de antisocial que tuvo Rodrigo Hidalgo él llega a las distancias más primitivas que tiene el ser humano para gastar las horas y los días en la cárcel correr correr y correr hasta cansarse pero con el transcurso del tiempo la inquietud creativa y social llevó a este hombre a desarrollar proyectos en ayuda de los reos interesantes estudios que llevan meses de trabajo culminaron con un programa de prevención contra el SIDA e integración social de los reclusos lo propio hace con los reos jóvenes a quienes los prepara para no volver a prisión toda vez que salgan a libertad las estadísticas señalan que el 54% de ellos caen por segunda vez es decir son reincidentes por otra parte luego de realizar un profundo análisis a la crisis que tiene el sistema carcelario chileno propuso un interesante modelo alternativo que subraya una condición humanista y democrática basada en el respeto a los derechos humanos para superar la instancia poco a poco este joven ha vuelto a su esencia los primeros años de cárcel se encargaron de sacarle toda la maleza de su alma pero hoy confundido quizás por tener alas y no poder volar se retuerce porque el pasado no lo perdona Rodrigo Hidalgo fue condenado a 10 años y un día vale decir deberá cumplir tres cuartas partes de su castigo para postular a un beneficio carcelario en este pasillo se encuentran las celdas para pensionados si bien son todas iguales Rodrigo y su compañero de pieza la decoraron hasta convertirla en lo más cercano a su entorno hogareño a decir verdad luego de apreciar el cambio escenográfico de esta habitación y esa necesidad de borrar todo vestigio que presume el encierro hablan quizás de las terribles ganas de vivir que tiene Rodrigo todas las experiencias todas las reflexiones se traducen en motivadores escritos este es su único canal de expresión en soledad y sumada a Paola su más fuerte inspiración autocriticarse es doloroso no es fácil llegar a comprender lo que uno hizo por qué lo hizo y decir como muchas veces me pasó cuando llegué y estuve incomunicado largo tiempo en que sentía que el mundo se me había venido abajo que me iban a dejar solo y sentí una soledad atroz en que tal vez en ese minuto lo único que uno quería dejar era de existir en esos momentos el arrepentimiento provocaba tanto daño tanto dolor porque uno decía yo pensaba por qué lo hice y me hacía la pregunta y decía y quería cambiar las cosas sentía necesidad de volver atrás y decir empecemos de nuevo y no se podía y quién iba a entender yo cómo le iba a hacer entender a un juez estoy arrepentido de qué servía si para la justicia lo que importa es el hecho punible y en tanto hecho punible es castigable y en esa obsesión punitiva que tiene nuestra sociedad que está obviamente arraigada histórica y culturalmente no hay cabida para esa comprensión del ser humano de que de repente se equivoca de que le pasan cosas a la vida de uno y comete errores y esos errores que comete le cuestan caro porque le cuestan le cuestan años de su vida en una prisión y todo lo que eso significa ¿y eso es importante para Rodrigo? es súper importante porque tengo muchos años muchos años postergados sobre todo sobre todo en el amor sobre todo en el amor porque tengo como dos planos distintos uno ha sido el amor de mi familia de todos mis seres queridos de los que de los que me pertenecen y a los cuales yo pertenezco y eso es insustituible o sea la comprensión que ellos han tenido de todo lo que ocurrió el apoyo la solidaridad la forma como me han ayudado ha sido maravillosa tengo unos padres que lo han dado todo y dentro de eso también tengo un hijo un hijo que no veo hace dos años y medio y que sé que me extraña ese es un primer plano y el segundo plano y para mí como más importante en este minuto ha sido el amor de mi pareja porque uno vive mucho en función de los sueños son como lo que uno lo sustenta para el futuro es como difícil poder describir lo que siento es difícil porque expresar sintéticamente dos años y medio de escribir de del sufrimiento que uno tiene cuando le dice a la otra persona te amo es súper jodido es súper jodido porque uno lo que quiere en ese minuto es estar con la otra persona y se ve privado de eso entonces uno dice ¿cómo lo enfrento? ¿cómo lo vivo? ¿cómo puedo resistir tanto? y uno dice aguantaré tanto tiempo aguantaré más sin embargo he aguantado he aguantado y significa que voy a aguantar y voy a salir y voy a seguir luchando por lo que hasta ahora he hecho o sea tengo demasiadas cosas en la vida por las cuales luchar ¿me podrías decir cuál es el espacio cuál es el momento cuál es la instancia en la vida Rodrigo que tú borrarías yo si pudiese borrar borraría todo lo que fue mi parte lo que me trajo acá pero hay otro dato que también es importante es que tal vez si yo no hubiese vivido eso si yo tal vez no hubiese vivido lo que ha sido la cárcel lo que ha sido el dolor de estos dos años y medio no sería no hubiese energizado el ser humano lo que ha surgido ahora no me hubiese convertido en un ser humano mucho más íntegro con una nueva perspectiva de la vida con una forma de encarar la vida distinta con unas ganas de vivir de soñar de realizar cosas tremendas por una revalorización de lo cotidiano por un reaprendizaje en lo social y en lo personal por una reconstitución de mi ser mucho más grande de 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 que ese deterioro del yo íntimo que se produce en un momento determinado hoy día se ha reconstituido y no sientes vergüenza por lo que hiciste la sentí hace mucho tiempo y también la siento ahora pero yo obviamente me coloco en el lugar de quienes se vieron afectados o sea también tengo empatía por ello y pero ya lo hice y creo que la mejor forma de superar la vergüenza y de reivindicarme para mí para mi familia y también para con la sociedad es optar por el camino que he optado y resistir resistir para seguir viviendo y aunque con que el destino nos depara muchos golpes y de repente los sueños a uno se le rompan en pedazos seguir resistiendo resistir resistir porque algún día tiene que llegar el momento en que uno de nuevo reconstruya su vida algún día este joven saldrá a libertad y cuando ello acontezca existirá la certeza que su experiencia no será el cúmulo de cosas que vivió sino el cúmulo de cosas sobre las cuales reflexionó bueno era el caso de Rodrigo Hidalgo que como cada mea culpa nos deja muchos temas sobre los cuales reflexionar para eso están aquí nuestros panelistas esta noche a quienes voy a dar la bienvenida de inmediato nos acompañan como siempre Andrés Domínguez criminólogo profesor del Instituto Superior de Investigaciones el doctor en Psicología Jorge Acostini quien es profesor del Instituto Superior de Carabineros y Carlos Pinto muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de conversación Andrés yo quisiera dirigir la primera pregunta a usted para que nos sitúe en este tema son muchos los jóvenes chilenos que están en la situación de Rodrigo Hidalgo hay dos situaciones en Rodrigo una es la promoción de jóvenes que llegó a este país en el momento en que los adultos no nos entendíamos y que teníamos un conflicto insoluble y muy violento por todos lados y por ambos lados o por todos los lados que hubiera tenido el conflicto y que no entiende nada de lo que pasa y que tiene que vivir experiencias tan traumáticas como es el exilio la vuelta a un país que sigue en el conflicto eso afecta a una enorme cantidad de jóvenes en este país y es bueno tener conciencia de eso y una situación particular a él que es la opción que él toma como él dice en el programa en su narración y que lo conduce a un conjunto de actos delictivos extraordinariamente graves pero al mismo tiempo uno descubre a la persona que lo hace y lo descubre en dos momentos totalmente distintos un momento de gran desorientación de gran desviación de toda su capacidad de creación de ser un ser humano completo y después lo descubre en ese momento de destrucción de sí mismo a través del delito y yo creo que gracias a Dios y eso hay que agradecer a nuestra cultura y especialmente a la familia chilena y a la amistad entre tanta gente es extraordinariamente poco corriente que los jóvenes que estuvieron en esa experiencia hayan llegado a ese extremo de delito que llegó Rodrigo yo pregunto esto Andrés porque existe la creencia de que muchos jóvenes que participaron en estos movimientos son ahora delincuentes con lo que usted señala queda fuera ese mito o esa creencia efectivamente o sea yo no digo que no haya ninguno o sea eso sería absurdo pero son extraordinariamente pocos y no ese es el factor criminógeno porque en el caso de Rodrigo se ve que no es ese el factor criminógeno que lo conduce al delito no es la continuidad sino es la ruptura la que le produce el ir al delito y es una ruptura frente a la cual él no es capaz de orientarse y que cae como él mismo dice en algo que él quisiera que nunca hubiera pasado hoy día y que se siente culpable de haberlo hecho y se siente responsable por eso incluso piensa en la víctima de sus actos Giorgio ¿por qué cree usted que Rodrigo Hidalgo llegó a tener esta conducta delictual? él se pone y se introduce como se lo señala en un partido muy idealizado por parte de él en una muy temprana edad donde cree además que va a existir esta sociedad utópica donde todo está resuelto y si no está resuelto se puede resolver por dos cosas una en el plano intelectual por la vía ideológica y en el plano después material por la vía de la lucha armada él lo plantea así y creo que le ocurre a continuación que siendo el adolescente sufre una cosa muy fuerte él está como buen adolescente todavía buscando muchas respuestas frente a la vida y cuáles son las cosas que él va a luchar al futuro cuáles van a ser sus metas y frente a eso cae el muro de Berlín caen por lo tanto las ideologías y cae también y yo como la fuente por así decirlo ideológica que sustenta la lucha armada que de paso es bueno decirlo para todo el público inclusive a lo mejor para los que están viendo esto que creen ser militantes que la lucha armada jamás históricamente ha demostrado ser un camino eficiente o eficaz para lograr realmente un estado mejor eso es una falacia absolutamente clara y comprobable pero él sigue participando de esto y de repente se le cae entonces se le produce una ruptura muy grande interna una crisis existencial muy grande y frente a esa crisis existencial como él ya da a entender que había asumido esto de participar en la lucha armada y por lo tanto tenía un conocimiento de las armas él empieza a utilizar eso ya como una especie de revancha inconsciente frente a la sociedad que lo ha defraudado o sea el mundo de los adultos lo han defraudado él dice bueno al fondo esta cosa no existe no existe la ideología no existe el mundo paradisíaco de la sociedad perfecta y por lo tanto ¿qué es lo que hago? bueno entonces yo ahora ya que estoy entrenado para esto lo voy a usar en mi beneficio porque inclusive ese dinero no lo entrega tampoco al partido él ya se marginó de ahí y la polola esta mujer que hemos visto también en nuestro programa el amor como nuevamente hace a la persona más humana la obliga a reflexionar y la obliga de alguna manera a cambiar él se encuentra en ese minuto que dice bueno yo que hago esto con esto y empieza con se convertirse de un extremo el extremo ideal a un extremo materialista y se convierte entonces en un delincuente Jorge pero no habrán características personales del que nos lleguen más adentro esta explicación porque no todos los jóvenes que estaban en la situación de él sino como dice Andrés muy pocos han caído en esto de tener que convertirse en delincuentes claro efectivamente en este caso en particular él mismo lo reconoce que él podría haber optado porque es un hombre que entra a la universidad o sea tiene una capacidad intelectual normal o superior sin embargo eso que podría haberle permitido una reinserción social vale decir como profesional y trabajando él opta por utilizar una vía violenta de adaptación a la sociedad y mi explicación es que en parte no toda en parte se debe a este resentimiento como diciendo bueno yo creí durante tantos años el viejito pascuero en una ideología marxista-leninista y resulta que todo esto se me desaparece aunque quedo yo entonces él como tenía este conocimiento lo utiliza y él reconoce que lo mal utiliza o sea no es una buena reinserción social esto ni mucho menos y en ese sentido él entonces roba y roba y se convierte en el juicio como más burgués que los burgueses digamos o sea empieza a aprofitar de esta nueva sociedad de la cual todavía no entiende pero hay un resentimiento muy profundo que incluso se lo manifiesta y creo que muchos jóvenes sí lo han sentido pero afortunadamente muchos de ellos han podido readaptarse de otra manera y ahí nosotros podemos insistir de que una persona sí se pueda readaptar bien y otra no se pueda readaptar bien yo creo que en este caso muy claro él mismo lo dice él dice la familia su padre sus hermanos su entorno familiar es fundamental o sea porque en toda situación límite cuando se vive una situación límite como puede ser el exilio como puede ser la cárcel en este caso lo único con que el ser humano cuenta son aquellos que lo quieren bien y que lo han querido desde que nació y que pueden apoyarlo creer en él y hacer la apuesta de nuevo y en este sentido yo creo que aquí hay que casi rendir un homenaje a esta familia porque que no lo abandona nunca y tampoco es perdona vida o sea es una familia que lo trata con total respeto y en ese sentido lo trata bien digamos por eso es que en este caso yo creo que hay como un muy buen pronóstico extraordinariamente buen pronóstico porque tiene una solidez él como persona reconoce no le echa la culpa a la sociedad todo el análisis que ha hecho Giorgio muy bien habría permitido a cualquiera decir bueno es la sociedad la culpable de mis actos y él no hace eso él asume su responsabilidad la asume enteramente él se siente una persona capaz de haber hecho las cosas de otra forma y asume a él que él ha sido responsable y culpable y eso da un pronóstico extraordinariamente importante porque tiene a su vez un entorno de apoyo para alcanzarlo Carlos ahora que ha pasado con su anterior vida porque usted señala en el reportaje que él renunció a su antiguo partido pero ¿qué contacto tiene él con quienes fueron sus compañeros durante tanto tiempo? bueno yo según se desprenden las conversaciones que hemos tenido que mantuvimos durante la realización de este reportaje él definitivamente corta raíces ¿no es cierto? como también lo plantea dentro del mismo dice que hace una renuncia escrita y oral y ya no vuelve a esos andares definitivamente él hoy día no tiene contacto él tuvo una situación que también la marca muy bien el profesor bastante particular porque regresa a clases él decide abandonar estas acciones delictivas y regresa un poco a cementar un mundo que a lo mejor le pertenecía y que nunca pudo realizar y en ese momento es cuando él fue delatado es bastante no sé un destino bastante madro del que a él le corresponde porque cuando él toma la decisión de abandonar este efecto delictual es aprendido por la policía y eso evidentemente tiene su cuota de fatalidad finalmente creo que eso no lo es culpa de nada pero sin duda le marca un sino en su vida hay que recordar que él dice que la cárcel él la ha asumido como una etapa que le ha permitido profundizar en el mismo encontrar otra opción frente a la vida y por lo tanto esa fatalidad no es tan fatalidad yo creo que en el fondo cada uno como él también lo reitera es responsable de sus actos y ha hecho daño ha causado ese daño eso lo lleva a la cárcel y él lo asume con una dignidad de persona y logra digamos reflexionar ahí y tú lo dices al final el reportaje es lo que él ha reflexionado ahí el futuro de él no lo que fue su pasado en los actos delictivos yo me permito Cecilia en otro caso antes de que termine el programa señalar que el análisis que aquí hemos hecho permite como comprender la conducta y lo que él ha pasado bajo ningún punto de vista lo estamos justificando porque él mal que mal cayó en un acto delictivo y Andrés lo ha reiterado eso y nosotros con esto no estamos ni mucho menos tratando de justificar a los actuales delincuentes que sobre texto de la vía armada sobre texto de una ideología que hoy en día ya se ha caído están sencillamente delinquiendo están robando y están asaltando eso no tiene nada que ver digamos con el análisis que nosotros estamos haciendo como para poder comprender un poco los fenómenos del cual él de alguna manera como se señala en el programa es un poquito atípico pero hay muchas otras personas que no están en eso y están al contrario como muy convencidos de que esa es la mejor manera de operar en nuestra sociedad que hoy en día ya entró en una etapa muy diferente bien queremos agradecerles a cada uno de ustedes que hayan estado en esta conversación esta noche y a ustedes invitarlos a que como siempre continúe reflexionando en su casa de aquellos temas que le hayan parecido importantes que se han tratado aquí tanto en el programa Mea Culpa como en este espacio de conversación queremos invitarlos la próxima semana a que vuelva a compartir con nosotros otra historia de Mea Culpa muchas gracias y muy buenas noches luego en Televisión Nacional sin protocolo y muy buenas noches